y ahora ya sí nivel 2 to work, proving grounds play, pg play y nos vamos con esa máquina icmp que ya está arrancada y tenemos ip así que a partir de ahí todo para m vamos a cambiar esta maquinita me ha gustado el comentario que ha hecho 76 exacto ha hecho mucha gracia a ver veamos ponen la la musiquita esta pone chill, está ahí, nice, nice, pues venga vamos a empezar con un map a ver, vamos a ampliar esto me gusta ponerle el sv y el vv para que nos dé todas las versiones y de ahí a ver ya hemos visto un 80 y un 22 y con esos nos quedamos, me parece a mí, exásticamente pues vamos a guardarnos esto y ya que nos ha dicho el 80, pues vamos a ver que tiene el 80 gatete está aburrido hoy creo está jugando qué pasa que le ha gustado también la aportación de vemos 76 y lo va a usar para el tinder el mismo comentario que a ti te ha gustado ah, vale, el de raya ancha bueno, está bien, está bien monitor is loading qué puñetas es monitor monitor is checking services mira abajo pone versión oh, wonderful monitor puede ser el servidor mira, a ver qué es eso sí a ver no, pero vamos a ver sí, para para monitorizar servicios y aplicaciones y logs sí, pero para hostear aplicaciones web nice vale, pues ok entendido que es como el propio servidor también pero va a ser un apache es un monitor o algo así o una aplicación porque CMS no es es como una aplicación de monitorización vete a monitor settings mira yo soy muy fan de monitor settings de monitor abajo vale aquí tenemos para la monitorización de aplicaciones entiendo en PHP o lo que estaba diciendo antes bueno, tenemos por ahí una versioncita que eso siempre es bien y esto que se queda cargando sí, sí si la CPU va al 1% lo pone arriba a la derecha bien, bien no podemos crear nada a ver, pon nombre ponle ahí un nombre ahora ya sí directory vale pues vamos a tirarle también un poquito un search a ver si encuentran algo más ¿qué puertos estaban abiertos? 80 y 22 o sea los típicos sí tenemos que encontrar algo en el 80 para luego acceder al 22 entiendo como las máquinas anteriores sí, lo típico por SSH por eso sí, algunas han sido así otras con vulnerabilidades busca si quieres el monitor ese en Search Exploit o en Google no, no eso me ha gustado no por si es rollo CMS o sea, no sé si esto es conocido ¿no? ah, vale le iba a decir lo has puesto mal ¿qué version tenemos? hostia 176 vale authorization bypass y remote code execution espérate voy voy a ponerlo un momentito pequeñín vale vale pues ya está la segunda captura y lo vemos vamos a hacer capturita primero a ver que no tenemos que no, no, no ha arrancado el flame shot que es nuestra herramienta de los de las evidencias y aquí vamos a coger aquí la evidencia y de los servicios web lo pongo aquí en el directorio principal no, en explotación explotación mejor venga, sí explotación aquí ya en el puerto 80 hemos encontrado esto entonces buscamos con search exploit tiki tiki y vemos que esta versión tiene dos exploits pero como no estamos auténticos vamos a jugárnosla el interesante es el de el segundo claro, claro vete ya o sea ponlo en grande y vete ya a desktop también si estás en desktop o no perdón ¿estás en desktop? no gracias vete a desktop bien antes que la tela bueno borralo sí o muévelo 48 a eh y y 48 ahí lo tenemos perfecto vale podemos echar un vistazo a ver qué es lo que tiene a ver un pelín más vale vale vamos a ampliar esto también a ver si me dejan no este este te da problemillas vale pues parámetro target url el host y el port vale o sea directamente le levantamos un netcat con nuestro con nuestra ip el puerto que queramos la target la nuestra y el puerto vale sí claro donde nos pongamos ok eh le pones el user agent y le metes estos datos aquí es donde le metes ahí está el 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 eso es ahora hay que ver dónde para la salida de comandos de texto tardas menos y copias directamente al clipboard con como como para la salida de comandos de texto tardas menos si copias directamente otro donde le coman el comando es clip el clip no son mi vida no no yo tampoco primerita noticia a ver vale pues vamos a probar hemos dicho voy a darle permiso de esto ya lo tiene de hecho se los has quitado se los he quitado ha puesto 600 claro 777 bueno si le has quitado permiso si 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 y aquí directamente el 48 hemos dicho vale dale a enter a ver si te da la ayuda ahí lo tienes perfecto vale pues el target que hemos dicho la 132 18 lo tenías a su derecha también es verdad y mi perla 192 168 cuarto y 900 levantate un netcard que te veo en el escritorio y este mismo no 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 vale no voy a tener tu exigir donde se ha subido vamos a ver el detalle de ese donde se sube pues vamos a volver a abrir la web si si el vete a la web assets data using rm no no vete a la web al navegador a ver assets vete otra vez al código nos falta el mon yo creo vete al código un segundo donde al de dentro te das cuenta pone como a través a partir de assets nos falta el barramón probador con el barramón no 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 hay bueno también sí ponlo ahí ah no ya sé lo que dices sí 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 aquí aquí muy bien visto a ver si ahí lo tienes claro digo sabes lo estás subiendo como al directorio que no ves entonces aunque lo suba no sé si lo hace sí 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 vale venga va primera parte documenta documenta esto como lo has lanzado es el cuarenta y no veo si a nuestro directorio le damos permisos y ponemos en la escucha también el listener con el puerto unos 3-4 y conseguiríamos shell a esta máquina yo te diría www.data sí exacto haz un ls a veces vale aquí tengo la shell que acabamos de subir vale yo te diría porque como a veces guardan aquí el local pues bien visto sí pero suelen guardarlo en el home del del usuario cuando entramos con www.data muchas veces está en el propio html a ver tenemos bueno un usuario un usuario fox ahí está en el local ¿lo podremos ver? pues sí mira si tenemos permisos de lectura vale pues vamos a no todo incluso desde donde haces fox desde donde haces en home que también se ve que es fox sí vale desde home ahí vale pues vamos ahí tenemos un usuario ahora últimamente las últimas máquinas nos toca pivotar al usuario interno y luego le va el privilegio a root tendría sentido la verdad pero vamos a ver si hoy podemos subir directamente a a root o es necesario pasar por fox a ver que sorpresa extraes siendo medium me sorprendería que no tengamos que hacer algo con fox pues eso si de momento esto vale eeeh eeeh copiarla copiarla y hacemos la primera parte y en las demás son rápidos esto últimamente al navegador si las no lo tengo aguanto vale no voy a decir nada entonces por si acaso vale eeeh que más hay pues intentar elevar no es espérate que hay más cosas vale vale sí 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 que me vaya al sudo menos l etc este no tenemos permisos el bash history aunque se va de null no 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 es es esto p eeeh eeeh bien ha funcionado devil es un directorio no un este idiota no un fichero vale y enrique acabas de sacar reminder no exacto en bash history algo eh cat punto más story nada está se va de null o sea que no creo métete en el devil no tengo permiso claro es de fox si veis esas corresponden a fox el reminder corresponde al root el permiso de usuarios el usuario vamos a ver l no tti mira a ver si hay python no tti no tti no tienes una consola tti vale no si no tti present mira si hay python y levantatela con python a ver si si cambia las comillas vuelveslas a escribir bien no las había vuelto mira ahora si ahora no ahora si vale mira a ver si ahora te deja el sudomenos l ahora si te deja pero no tienes la cuadra vale 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 a ver si se huide y esas cosas vale vale que feo y aquí vamos a ver por más voy a ver pero estás con el SOID sí, sí, me ha salido este pero en Mount no estás en el SOID estás en Rudo es que ir arriba del todo y filtrar cierto, cierto y ahí SOID claro, me extrañaba muchísimo claro, digo porque el Mount y el Mount no están aquí el Mount, Pass PHSH voy a gastar el PkExec que no nos vale no sé si va a estar aquí no, no sé si tiene la elevación de privilegio directo no está lo siento no me sirve nada no vale, pues siguiente vamos a ver aquí no se ejecutan échalo para la izquierda que total ya nos estamos centrando en él vale, mejor y así tampoco esto no molesta la demás voy a echar un poquito más vale pues Capabilities a ver ping no, esa tampoco no sé no te suena de nada bueno, pruébalo si quieres míralo a ver en el navegador búscalo en el GTFO BIN el ping ahora busca ahí por Capabilities y baja que son muy poquitas ah, vale no está ping eh a ver a ver 419 linux a ver vamos a preguntar por aquí el ICMP el ICMP es el nombre de la máquina bien visto eh 419 cuñi no lo veo baja menor, menor, menor nada todos son menores que el 419 punto 2 pero no son con el IP no fuera me gustaba más con el RSV Release que te sale directamente la info ahora nos dicen ahora nos dicen una cosa porque ya termina esto pues es un Debian 10 fuera eh cierra la de abajo la de esa de ahí y nos dicen que miremos en Devel que tenemos permisos de ejecución a ver vete otra vez el LS-LA eh haz un LS-LA del Devel de barra barra Devel o no sé yo estoy diciendo eh voy a ponerlo entero no, no es HomeDevel es HomeFoxDevel cierto es HomeFoxDevel no, no es HomeFoxDevel permisos eh pero júntalo con el finder a ver búscame ese crypt ¿dónde está? haz un finder finder de de lo meto Home o crypt PHP directamente tienes en en eh si, haz así o en barra home y directamente crypt.pecha a ver si va a estar dentro a ver pa 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 busca el crypt es acá por ahí no no olvide que no está ahí estará dentro del Devel a ver es un CTF si tienes permisos de ejecución y te habla de un crypt entiendo que es eso lo que ha puesto ¿cómo? estará dentro del Devel si si quieres que ejecuese eh a ver espera eh punto barra reminder que no es un ejecutable no iba a decir espera espera si es un fichero punto barra eh Devel y esto es script no pero no vamos a ejecutarlo vamos a ver eh que tiene quiero decir no 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 message file work on the crypt with crypt cuidado con la ruta ah no porque le he puesto sí claro exacto es Devel de HP ahora amigo joder pues no lo veía vale vale estaba usando la función crypt un chorro de eso puede ser una contraseña y lo siguiente creo que en el crypt es el salto el salt pero vamos te da igual está haciendo como que el salt a la hora de hacer el cifrado usa un salt ah vale eh eso puede ser una contraseña tenemos un usuario y una contraseña probamos con fox a ver si lo más fácil es eso voy a hacer una cosa voy a abrirme una aquí abajo y esta la pongo para aquí arriba la escondemos y aquí hemos dicho fox ah vale yo hubiese hecho un su fox de toda la vida si yo más rápido pero vamos que es lo mismo si quiero decir vale vale dale como está el ssh pues pausarlo claro pues dale a ver que no me acuerdo el ep aquí lo tengo 168 130 208 yes la contraseña copy y paste y paste hostia que buena vale pues venga vamos a jugar vale pues dame un segundo homey fox genial vamos a documentar la gracia especificamente 76 muy buena ha sido muy buena la verdad entonces aquí lo que voy a hacer es otra cosa que quede un poquito mejor cat reminder y después un cat devil para que quede todo juntito exacto ahí y de cara a la evidencia pues queda un poquito mejor que bueno vale entonces ahora en la escalada hemos visto esto cogemos este string tenemos el usuario fox y el string nos pone conectamos a través de sh y perfecto vale pues ahora voy a ampliar esta parte se ve se ve un poquito más vale y esto es vale estamos en y a ver ahora ahora si tengo permiso tenemos acceso a devil bueno y ahora volvemos a ahora exacto vamos a hacer un sudo menos l ahora tenemos la password vamos a hacer exacto esta vale kill all hping hping y cmp users may run for one command son y cmp pues te diría de mirar a ver mírame esos dos a ver entiendo que hping hping 3 a ver que es eso no lo he visto en mi vida julio yo lo he visto en algún este pero no a ver puedes ir un segundo a lo que te devuelve y cmp y luego el asterisco o sea lo que lo que pongamos detrás del asterisco efectivamente esa vez una vez nos fuimos contigo que teníamos el asterisco y nos sirvió para hacer el path hijacking vamos a ver hoy cómo va el hping me quiere sonar que sí copia eso y vamos a ver qué narices espérate privilege no lo he copiado bien ah buena leche vale ahora sí entonces estaba viendo yo que es a chping 3 además nos lo dice google directamente utilidad de línea de comandos con la cual se puede crear analizar paquetes entre otros poniendo la atcp antirred ok a ver está en gtf o bins a ver y esto sería como es no como ese oide no como sudo no sí no como ese oide como sudo sí sí pues aquí la tenemos como sudo a ver a ver listen the file is continued listen ajuste el contador vale o sea aquí tenemos que poner dos comandos entiendo 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 no mucho ese comando iría en la máquina atacante el a no porque es con el icmp sería el b la opción b el archivo se está enviando continuamente adjunta el parámetro count o mata el sender cuando termines receive on the attacker box with entiendo que el primer comando se lanza en la máquina víctima y el segundo comando el atacante pero eso es que se pone en file sabes por el r host remote host es el atacante file to read pero no sé cuál es el file to read eso es lo que voy a file to read este entiendo a ver vale espera es que si es en el local file y esto lo estamos poniendo en la máquina víctima local espérate que me estoy liando esto es que podemos leer algo algún fichero de la máquina local de la víctima entiendo que así digo que sí vale entonces habría que poner de aquí me puedo salir de de estas dos y ya tenemos vamos a salirnos de aquí y así podemos utilizar un poquito el espacio quiero decir si podemos poner aquí a ver hazme un h ping menos h ping 3 menos h sí mejor vale mejor entonces vamos a poner aquí el comandito que nos aparecía vale me voy a poner más grande para que vea toda la ayuda del tiro o sea más clara le hiciera vale vale eso de ip está cambiado baja entonces un poco ip icmp aquí importante menos c default menos k los que nos dicen es icmp si es como sudo deberías poder acceder a cualquier archivo del root deberíamos no esa es muy buena no no o sea sí 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 es lo que se supone que lo va a ejecutar como sudo ahí le podríamos pedir que nos dé directamente el proof le podemos pedir que nos dé si tiene que tiene algún archivo que esté la contraseña rollo el password el shadow o directamente el proof pero vamos a intentar acceder dentro y acceder como root y a ver para arriba más comandos de arriba del tole sí aquí tenemos el icmp que nos salía el modo exacto voy a buscar yo también y y el listen mode que está aquí pongo un poquito el monitor lo giro para que lo veas no tienes por verlo es que si quiero subir o bajar depende de que me entiendas el listen un ejemplo del hp y tenemos aquí un dump aquí está y muestra paquetes en esta en hexadecimal vale en hexadecimal no tiene nada en esto plano elegible quiero decir bueno en vez del dump le podemos poner un print no porque igual no está en hexadecimal me a ver dónde quiero decir aquí nos pone el guión guión dump y esto es que nos lo muestra en hexadecimal yo decía de en vez de hexadecimal printable que los caracteres increíbles porque nos ejecutamos directamente sudo hp sell entiendo que lo primero que nos ponen en el gtfeo bins a ver hping 3 barra bin barra si iba a poner la ruta si si eso está bien hping 3 me has dicho pues mira yo no lo hemos puesto eso porque nos necesita que necesitamos el icmp ah vale vale nada borra 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 todo esto si de momento si claro en el sudo menos l nos decía el guión guión icmp por eso al ver el gtfeo bins hemos descartado la opción a estamos viendo la b pero no sabemos muy bien como estamos leyendo esto que es el hping 3 como podemos utilizarlo yo no lo he visto en la vida así que por saber un poquito lo que nos está vamos a ir construyendo la el comando el comando sí vamos a ir vale pues vale pues hping icmp listen se puede poner cualquier número le pongo un 50 pues el listen lo has quitado no no aquí arriba aquí dice mode así que así y a ver qué es lo que dice el gtfeo bins no pone ningún ejemplo ni nada ya ya eso eso pero debería ir en el mejor del atacante sí exacto ahora mismo estamos en la máquina a la derecha atacante a la izquierda víctima exacto aquí tenemos a la izquierda hemos encontrado la contraseña del usuario fox entonces nos hemos autenticado por ssh como oh fuck como el usuario host entonces esta es la máquina local víctima que es lo que decía antes si aquí puedo poner si el remote host es mi máquina voy a ponerlo como ejemplo 50 y para poder ver el comandito que nos dice el gtfeo la página bins digo si me dices sudo h ping 3 el r host es mi ip que es 192 168 49 130 no no pero ahí tendrás que poner el estoy poniendo el comando que este es el que me pone en la web si pero entonces tendrás que poner primero el guión guión y cmp porque porque necesitas ejecutarlo hasta y luego lo que venga detrás vale no espérate entonces voy a poner muy bien visto la ruta absoluta es bien a ver lo que dicen por ahí todo local y abrir el puerto a sí mismo correcto o sea 127 la ip local decís lo que ha dicho marcos 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 yo lo haría todo desde la máquina víctima no sé no sé espera 49 130 menos data 500 sí ahí he puesto aquí he puesto la máquina nuestra atacante que está con el modo yo que sé así ya está no sé no sé lo que es pero por lo que he puesto las comillas pues no sé porque es un string ponle hi sin comillas vale o pon firma aquí le he puesto file dos SSHs abiertas y el mismo panel como que dos SSHs abiertas con el mismo usuario hay que salen entre ellas yo iba a poner pero para qué quiero el password lea mi mensaje de arriba joder es que estoy buscando información y me pierdo con el chat perdón eso sería lo más seguro como atacante dos SSHs abiertas y el mismo panel y la misma en la misma máquina claro para dos máquinas en la dos SSHs paralelas en la misma máquina vale entonces me abro otro SSH vale y esta máquina hemos dicho la IP de la máquina 30 218 218 sí tengo aquí la contraseña vale ahora estamos tenemos las dos máquinas y pongo pero pongo el mismo comando entonces del 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 HPing 3 o podréis irte dos SSHs y atacar al loopback desde un punto de vista de obsec sería mejor lo segundo porque no reverdas tu IP de atacante también de que te pueda cortar el far vale 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 el largo jolín ese se me había saltado todo desde la máquina víctima vale pero no sé qué comando es el que tenemos que poner entiendo el largo entiendo que el largo se puede referir a este claro pero entonces el remote host sería 127.001 bien visto y otro y otro con el listen vale vale pero dentro de la propia máquina claro en tu propia máquina pones uno en listen y el otro que apunte al listen mandando el archivo que nos interesa vale pues entonces espérate porque este ya lo tengo copiado espérate podemos acceder a otra cosa voy a parar este el archivo root tendrá ssh porque a lo mejor es más fácil pasarnos el idrsa pues me gusta mucho esa idea bueno será más rápida porque si si tienes ssh tiene que tener el el punto ssh el idrsa efectivamente vale data 500 que yo no sé signature high no 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 espérate tengo que cambiar la ip empieza a lo que iba bueno si yo te doy igual se siguen entendiendo está muerto no porque aquí creo que sí vale pues no hay un id que no se nos haya perdido vale vale dale le vas a hacer 127 si 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 perdón se me ha ido y aquí tenía yo el comandito aquí perfecto es mp data 500 500 sin hemos dicho que hi hemos dicho que el file es 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 tiene que ser del usuario root el punto ssh el idrsa vale pero espérate y el list ¿dónde está? te he traído el otro ssh no 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 es este es este 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 de acá vale vale aquí tienes que poner el listen entonces aquí he subido solamente para ver como el mito pues aquí el listen ¿cómo va el listen? el listen entiendo que es este que he puesto antes aquí que lo pego aquí y ya está solamente con eso nos debería de valer según el gtfo links y aquí este espera el listen xxx y el sign xxx significa que tiene que ir lo mismo ahí o sea las xxx tienen que ser la misma pues pongo 500 y el otro lo has puesto 500 sí aquí he puesto data 500 y listen 500 por ejemplo vale contraseña de fox can disable memory no no pero ha puesto x-axis sí pero yo aquí no veo nada de información ¿lanzar al otro? ¿la entra de arriba? sí espera voy a ampliar esto un poquito para ver todo el comando jolín vale password de fox vale disable memory que es lo mismo de abajo vale lo está como mandando pero parece que no páralo páralo vale deberíamos de recibirlo del otro lado ¿no? deberíamos recibirlo en la consola de abajo que es la que está en modo de ISO después del ICMP la interfaz como la interfaz puedo ver el 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 127.001 el localhost pooling pero es esta o está aquí pero abajo lo tienes que poner vale 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 entiendo que es esto pues esto lo vamos a pegar de nuevo todo es desnudo es desnudo sí sí y ahora vale y can disable memory page vamos a ver qué es eso hp3 par parado de ping mi package solution una file over icmp with hp a ver por ahí icmp hace un sign 27 hace un sign y hace un file vale menos interfaz hace el mismo sign vale donde enviamos el archivo tenemos hping menos menos icmp el ip luego ponemos el sign hemos puesto hi abajo nos falta también otro otro sign sí vale es igual abajo abajo o sea cógete ese vale es que no lo veía ese comando y le pongo un sign también eso es el listen en el listen quita el dump quita el dump vale aquí tendría tenemos un hping listen con hp y cmp ajá la ip el listen y el sign vale vamos a ver dale al listen y ahora aquí aunque pone el travel del memory ah ahí está ves ahí ya por pararlo que esto no para de mandarlo sí a ver y aquí tenemos pero begin open private key begin open sh private key uff pero no está entera no está entera vale pues entonces hay que repetir pero es muy largo no prueba que vamos ya hemos obtenido algo vale tenemos algo ya algo estamos recibiendo ahora vamos a afinar esto ya es una mejor el data le pongo 5.000 le pongo 5.000 para que vaya claro nos lo devolverá de 5.000 en 5.000 ¿no? puede ser vale esto también tienes que lo paramos a lo mejor no hace falta pararlo porque está escuchando ya bueno de momento esto sí pero por ser un poquito no sé si será por ese sign que nos faltaba no el listen 500 también le tendrás que poner sí pero iba a copiarlo y aquí directamente vale aquí lo ponemos vamos a darle un poquito más de espacio holing es sensible de verdad esto vale en open ssh private key y tendríamos todo en open sí es más lo he enviado varias veces claro todo lo que eso se ha tomado continuamente perfectísimo vale en principio vale solamente necesitamos la private key para aquí vamos a hacer un edit id rsa y no lo copiamos prácticamente me parece bien desde el begin hasta el end ahí está exacto vale el permisos vamos a echar un poquito para acá está más 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 x y más 600 más 600 o si vale perfecto entonces ahora esto sh con roots esto espérate eso te iba a decir vale sh root es 192 168 130 202 21 8 menos si eso es digo me falta algo estamos vale mini recapitulación gente que está entrando ahora que dice que que estamos haciendo estamos con máquina de proving grounds que se llama icmp ahora entendemos por qué pero el hping y estamos haciendo la elevación de privilegios la acabamos de conseguir al usuario root lo hemos conseguido porque el usuario previo que se llamaba fox tenía permisos para ejecutar hping guión guión icmp con con sudo en sudo menos l tenía la opción de ejecutar el hping 3 con guión guión icmp y luego lo que fuese y detrás de ese lo que fuese lo que hemos hecho ha sido traernos el archivo de ssh la clave privada del usuario root que se guarda en la carpeta .ssh de su carpeta claro y una vez que nos lo hemos traído la hemos utilizado para para acceder entonces ahora voy a tirar voy a coger evidencias y me ha gustado mucho bastante fumadita lo de la hping 3 bueno fumadita efectivamente se iba a decir ah vale lo que nos decía antes de extraer la flag directamente claro es que queríamos la consola de hecho era una de las opciones que hemos dado el etc shadow por si tenemos que crackear la password de root eso es luego hemos dicho que habiendo ssh si tirábamos a por el idrsa sería más rápido el acceso porque y si la password no tiene crack o estamos ahí enrocando hemos ido intentando el camino rápido y ha funcionado y por eso nos hemos bajado el idrsa y con el idrsa levantar la sesión con ssh para coger capturas y haber no solamente mirado por la ventana sino entrado en la casa si hubiésemos sacado el contenido del del proof.txt está bien la máquina la tendríamos hecha y a nivel de proving grounds se marcaría como el 100% pero estamos intentando acceder casi siempre con la consola alguna vez pues se nos puede quedar por ahí pendiente porque no sepamos pero en principio sí es lo que lo que estamos intentando entonces mientras cogemos evidencias estoy cogiendo la captura un poquito más pequeña para que quepa no, bien o sea así queda ha estado bien a lo mejor muy curiosa va a ser muy rápido el acceso a la máquina eso es verdad sí hemos puesto 5000 a lo loco y como veis nos lo ha sacado todo el rato porque lo que está mandando es todo el rato los paquetes ¿vale? no espera está mandándolo continuamente como estamos escuchando pues no se cansa abrimos dos sesiones voy a copiar los compras lo de las dos sesiones porque lo habéis dicho yo no sabía cómo no, porque ha salido porque ha salido con esto sí, pero lo que íbamos a hacer nosotros era desde la máquina atacada al local sí, exacto y es verdad que tiene muchísimo más sentido desde el punto de vista ofensivo para no dejar rastro ya que tienes exceso es más pulcro del IP a la IP no se me había ocurrido esa es buena me ha gustado Pauline esa me ha gustado mucho a ver, no mis dieses por ahí además gracias a Pemos listradera barcore yo he estado echando una mano con esta parte pero todavía seguíamos yo creo que apañando el comando ya que cuando he visto que ya salían cosas se me ha abierto claro esto funciona de verdad vale pues entonces ahora aquí nos conectamos con la máquina con ese IDRSA que hemos sacado nos conectamos a través de SSH usando directamente el archivo con la clave privada con menos I y ahora ya sí aquí tenemos el club tenemos acceso a la flag pero va a ver a ver si acertamos qué mal eres digo qué haces y ahora sí tenemos la flag final tenemos la máquina terminada sí entonces nos copiamos el fichero IDRSA a la máquina local le damos permisos y nos conectamos a través de SSH como root vale perfectísimo aquí guardamos la root y hay que exponer tú no pero es que luego se te olvida no le iba a dar ahora después ahí ahora sí conseguido máquina pauneada una máquina menos una máquina más si llevamos tres del nivel intermedio get to work están bien sí sí están bien entretenidas son cosas diferentes totalmente sobre todo porque yo no había visto nunca esta parte de lo del HP en 3 así que máquina conseguida muchísimas gracias que bien gracias por la ayuda y bueno vamos aquí avanzando aquí como son menos ya enseguida dices ya solo me quedan por hacer estas enseguida esta ya la tenemos ¿sabes? 3 y 3 6 9 12 pues está bien esto el mes que viene nos lo ventilamos con los descansos propios de semana santa por favor voy a parar la máquina vale sí y contanos un poquito qué os ha parecido la máquina bien ha sido más sencilla de lo esperado interesante pero un poco también lo que decíais es un poco idea feliz y prueba a ver qué pasa no es tan seguir unos pasos pero es que cuando nos toca seguir unos pasos nos quejamos de que es muy fácil sí cuando vemos que es ABC de Puerto 80 lanzamos el y encontramos los directorios y oh vaya hay contraseñas en el código fuente que eso a mí no me pasa en la vida real pocas veces pocas veces no 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 y además que no nos piden un resumen de la máquina entonces vamos a de nuevo a ver para acá pero sí 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 y desde aquí dale 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 tú claro vale bueno hemos hecho eso resumen rápido de la máquina ICMP de Proving Grounds nivel intermedio comenzamos como siempre con la enumeración hemos encontrado puerto 22 SSH y puerto 80 al acceder a la web pues lo que hemos hecho ha sido vamos directamente a la web hemos visto que aquí tenemos una versión hemos indagado un poquito en lo que es la aplicación web pero no corras no corras te has acelerado vale vale tenemos una aplicación monitor que parece que monitoriza páginas PHP y teníamos una versión nos saltan las alarmas en cuanto eso nos pasa con CMS y con aplicaciones web buscamos si hay vulnerabilidades conocidas y en este caso a la primera premio hemos encontrado un RC desautenticado así que hemos probado para dentro para adelante no lo hemos copiado a la máquina y lo que hemos hecho ha sido poner un listener en el en el puerto y con la ruta propia que tenía la aplicación nos ha hecho una reverse shell vale ahí es importante que era teníamos que añadir el mon vale lo hemos probado directamente con el page y nos había pirado y luego hemos visto que les damos hacerlo desde el directivo el directorio barra mon y ahí ya sí nos ha dado enseguida acceso a la máquina reverse shell con el usuario www data entonces nos movemos a barra home que es donde suele estar las cositas y ahí hemos enumerado un poco hemos encontrado el usuario fox y dentro del usuario fox hemos visto que ya ahí teníamos la local la flag local como últimamente estas máquinas que ya son de un nivel más cuando hay varios usuarios y entramos con el usuario web www data ahora ya igual que antes podíamos subir directamente a root ahora tenemos que pivotar entre los usuarios así que nos hemos guardado el nombre de fox y después de intentar elevar privilegios con los checks típicos de su 2-l s u i d capabilities etc hemos visto que no podíamos con ese usuario pero de la misma forma hemos visto con con el usuario www data que había el directorio de bell y reminder entonces lo que hemos hecho es ver qué había en esos ficheros en reminder dice oye trabaja en descifrar el fichero creep php y para acceder al fichero creep php no teníamos permisos de lectura como tal sobre la carpeta devil así que hemos llamado directamente al archivo y aquí nos hemos encontrado este string entonces hemos dicho con la contraseña si al final la función crypt le das una cadena de caracteres que te va a cifrar y además la segunda cadena de caracteres el dea es el salt que utiliza para cifrarla en este caso hemos dicho pues nos quedamos con la primera tenemos un usuario tenemos una posible contraseña vamos a probar eso es y suerte también a la primera entonces esta primera parte ha sido relativamente rápida y sencilla a través de ssh ya estábamos dentro con el usuario fox que era el usuario intermedio efectivamente y aquí lo que hemos visto para elevar privilegios con fox es que teníamos el hping 3 con sudo menos l exacto así para elevar privilegios para elevar privilegios podemos utilizar un montón de técnicas vale uide etc vale 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 cierto cierto podemos ejecutar sudo y en este caso el hping 3 guión guión y se iba a ejecutar como root si conseguíamos desde ahí obtener información o lo ideal hubiese sido levantar directamente la shell perfecto en este caso lo que hemos hecho ha sido hemos tirado un poquito de hfo bings y aquí nos decía que teníamos que esto me lo voy a copiar también a a cherry tree porque es interesante o más bien la url que teníamos que usar dos comandos por una parte un listener ¿qué pasa? nos han dado unos bits para hidratar entonces así me recuerdan que beba agua es la primera vez que lo usáis es la primera vez primerita no sabía que existía estaba probando el otro día a ver qué es esto entonces pues con el primer comando nos ponemos en modo listen y esto hemos visto que son los los hemos puesto aquí al final el mismo valor en el listen como la cantidad de datos a transmitir entre una entre una máquina y la otra pero nos han comentado que es más inteligente para no dejar rastro en de la máquina atacante abrir dos sesiones a través de SSH con el usuario de Fox entonces hemos puesto en una de las sesiones este comando el modo escucha exacto y en el otro no ese comando exacto ponlo que hemos puesto porque no hemos puesto el dump hemos puesto exacto para escuchar el listen al final hemos puesto 5000 a lo loco y hemos puesto como un sign que hemos puesto high porque no sabemos que tenemos que poner simplemente que coincidiese el que poníamos en el comando que estaba escuchando con el que pusiésemos en el comando que enviaba exacto y en el comando que enviaba igual la IP local la cantidad de datos que vamos a enviar y el archivo en este caso que queríamos enviar no que queríamos al que queríamos acceder podíamos tener que queríamos enviar a nuestro otro listener que estábamos escuchando efectivamente efectivamente que hemos decidido al final mandar el IDRSA sabiendo que está el puerto 22 y que tenemos un usuario root es bastante inteligente directamente acceder como root a través de su IDRSA entonces nos hemos copiado el IDRSA a nuestra máquina local le damos permisos y hemos accedido a través del usuario de root entonces a través del usuario de root pues ya hemos conseguido la flag de proof txt easy dc eso es